¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y les voy a mostrar las primeras imágenes de Transformers Studio Series Megatron de la primera película la versión Boyega precisamente y bueno, sin más que decir, vamos con las imágenes bueno, aquí podemos ver a Megatron, aquí al lado de Optimus Prime y bueno, siguiente imagen y bueno, aquí podemos verlo en un comparativo con el Boyega Megatron de Revenge of the Fallen también de Studio Series y aquí en un enfrentamiento con su contraparte de Revenge of the Fallen bueno, aquí otra imagen más de un enfrentamiento con su contraparte de Transformers 2 bueno, aquí podemos ver lo que tiene una... bueno, esa es su arma, su arma es precisamente como una especie de cadena y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao